¡Vamos! ¡Oigan señores! Yo les quiero así contar Con muchísima emoción donde nació mi canto Chispa fuera de piano bajo y acordeón Así tocaba de honor, ritmo de cuartetazo El tiro de verdad, Carlos Pueblo Roland Y el cuarteto de oro Le dieron música, alegría, mi ciudad Soy de la universidad, de la alegría y el cantón Le dieron música, alegría, mi ciudad Soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto Soy cordobés, me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin soga porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas Del ferré de la vida, madrugada sin pan Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Soy cordobés, me gusta el vino y la joda De Córdoba capital Que sea una fiesta total Vamos todos Como creyente yo le doy gracias a Dios Por esta bendición que en la sangre llevamos Es todo el año, tenga, tenga de mejor Es nuestro rock and roll Y a la moneda la tramos Soy para el lunes, porque hay que descansar de todo lo que bailamos Y el martes encarabanados otra vez, hay que lustrar los pepes porque a algún lado nos vamos Y el martes encarabanados otra vez, hay que lustrar los pepes porque a algún lado nos vamos Soy cordobés, me gusta el vino y la joda y lo tomo sin sola Porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar Soy de Alta Córdoba, ¿dónde está la gloria? O en Jardín Espinosa, que ayer es tú lo ves Y si quieres yo te llevo para el verde, ¿dónde están los celestes? Mi pirata cordobés De la ciudad de las mujeres más lindas, del perne de la birra madrugada sin par Soy cordobés y no me importa si es gorda, como el arco de Córdoba la quiero para bailar Soy cordobés, me gusta el vino y la joda y lo tomo sin sola Porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad de las mujeres más lindas, del perne de la birra madrugada sin par Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento El acento lo llevo como una marca registrada De, de Córdoba capital El orgullo de ser cordobés y cuartetero Hasta los huevos ¡Ruja! ¡Fuya! 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 ¡Vamos! Vive muy enamorada de aquel señor que la hizo mujer Con tan solo quince años recién cumplido le faltaba crecer Se miraba al espejo y notaba el cambio de su primera vez Sin notar que iba creciendo aquel retorno adentro de su ser ¡A ver! Que no es una maña en el sitio tan sá Que los dos del baño le dimos hasta el mar sá ¡No se escucha! ¡Vamos! 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 Haciendo palmas, haciendo palmas Haciendo recién, recién, recién Se miraba al espejo y notaba el cambio de su primera vez Sin notar que iba a crecer, aunque retorna dentro de su ser Despertó una mañana y se sintió tan rara Y el doctor del barrio de mi, pues te hace embarazada Fue corriendo hasta el colegio, me esperaba ansiosa Enfócame ese que tiene la cabeza pintada como yo ahí Y voló, voló, se borró, se borró, borró Porque el pájaro que come vuela, siempre lo dijo mi abuela Y voló, empezó la bola, se borró, borró Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor y el abismo Y voló, 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 se borró, borró Y voló, voló, se borró, borró Porque el pájaro que come vuela, siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló, voló Pablo, cerró, borró Pablo, car Patán Adri Mono El mono y dale Vamos vieja Ahí los parteteros De Rodrigo Eso De corazón vamos Sega Ahí dice Te quiero Para Para ti Para ti Para ti Para ti Y voló Y voló Palma, 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 palma Que todo, que todo se comienza Y nunca más se acaba Que todo se comienza Y nunca, nunca más se acaba Hay que vivir ¡Wow! Pero, pero Tiene un lGo Porque todas esas son Cuatro Un amor ¡Que se alquila! ¡Eeeu! Estaba triste sobre y sin amor en un local yo vi con ella La cosa más bonita del lugar me dio su amor por dos monedas Nunca creí poderme enamorar pero ya ven lo que ha pasado Y aunque ella vende amor en la ciudad ella es mi amor la que yo amo Y en ese cuarto con luz roga cayó en el suelo tu ropa y mi ropa Así nos amamos y fuimos sudando Gotitas de amor y placer en tu cuerpo alquilado Amor de alquiler, no me reprochas de tarde he llegado Amor de alquiler, tu nombre en mi piel lo llevo tatuando Amor de alquiler, no importa saber con quién has estado Amor de alquiler, quisiera poder morirme a tu lado Palmas, 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 palmas ¡Quiero morirme a tu lado! Estaba triste solo y sin amor Y en un local Yo me cuneaba La cosa más bonita del lugar Me dio su amor Ella Silencio Sonido No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por favor, y lo mejor si ya esperan a tu cariño Y lo mejor en su cuadro, pues a ver si lo dan que la pegan Para sí, ya voy a dar un pez bailar Para sí, pues sí, dime, sí, dime Cada uno a su amar ¡Ustedes! 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 Voy a poner una lencería esta noche. ¡Tentí! Fue lo mejor del amor. ¡Tipipipi! 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 ¡Alberti! ¡Alberti con uno presente! ¡Vamos! ¡Patrieteando!